Aprender a luchar Tantas cosas tengo que aprender y conocer Continuar paso a paso sin desanimarse Conchita y Yanit, dos grandes mujeres, madre e hija, haciendo una historia maravillosa De verdad son una inspiración, un ejemplo muy especial Las admiro muchísimo, creemos en ustedes, tienen un potencial maravilloso Juntas, verdaderamente hacen una sinergia, una mezcla hermosísima Que conectan, pero muy profundo del corazón Las quiero mucho, felicidades, bendiciones Conchita y Yanit, felicidades por este gran logro alcanzado Este platino principal, de verdad fue trabajado desde el corazón Primero por Yanit, una joven con muy poca experiencia o sin experiencia en redes Pero con todo el deseo de superarse Felicidades Yanit porque contigo comencé a trabajar en Inmunotech Allá en la ciudad de León Con reuniones de apenas 5 o 6 personas Y después bueno, se fue dando este resultado maravilloso Y entonces convenciste a tu mamá, a Conchita, de que se integrara este gran proyecto Por los resultados que comenzaste a generar Y entonces si llegó la fuerza, la experiencia de una mujer maravillosa como Conchita Uriarte Y la verdad de las cosas estamos emocionados, felicidades y de verdad Muchas de las personas que están en su organización hoy viven mejor Porque ustedes fueron capaces de transmitir este mensaje poderoso con Inmunotech Bendiciones Gracias por ser mi madre Dios te bendiga mami